Música 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 Bueno compañeros ya estamos listos para el OHC ¿Cierto? ¡Listos! Perfecto, así incorrecto No los escucho Si capitán estamos listos ¿Listo chicos las fusiones? Alisten los pezones Porque esto empezó No se separen, no se separen del Gn ¿Listo chicos de las fusiones? Perfecto, perfecto Recuerda Recuerda, aquí No se hacen pociones Pinopera Si nos organizamos Cogemos todos Y si nos organizamos Ganamos todos A Pinopera no le gusta El Minecraft Minecraft Música A Rambo no le gusta Lager a Rambo le gusta Lager a Rambo no le gusta Cantar a Rambo no le gusta Gozar Uy, no se que es esto tío Ah, aquí hay diamantes y oro, aquí hay todo Ah, es una prueba, hola hola, sí, sí, sí Una piquemos todos, piquemos ¿Ya la viste Sonic? ¿De qué te ríes? Genial, ¿a qué mina se mueran ustedes? Este, busca Sonic, Sonic está saliendo de ella Porque nosotros encontramos una Yo también encontré un poco y encontré Lapis Lazuli Si Encontramos una cueva donde hay muchas cosas, ¿cierto Pinop? Si, aquí hay Lapis Lazuli Vayan, vayan a agandallarse las cosas Si, si, cojan todo Que puedan Por eso si nos organizamos Cogemos todos Ya ven A ver, manzanitas No hay manzana, pero no importa No me daré por vencido ¿Por qué? ¿Por qué? Eres pro ¿A qué vas, Caimán? ¿Qué vas a picar? Mierda, qué tonto Mira, Caimán, acá abajo Esta mina está grandísima, güey, tienen que venir Si, si ¿Dónde hay más? Hay más material Aquí hay más diamantes, mira A ver, busquemos Aquí por esta zona están Si, es más, usamos el tabulador para encontrarlos Que pendejos Ajá Yo nunca, yo nunca he podido entender lo del tabulador, de verdad Nunca se me da Las flechitas A ver, voy a buscar a Pinopé Si, aquí está, aquí está Las flechitas ¿Cuáles flechitas, tío? Ah, ya vi a Pinopé, está aquí abajo ¿Cuáles flechitas, tío? Las que tienes a tu derecho, compañero, en la pantalla Ah, me voy a explorar más adentro Perfecto, perfecto Aquí ya está la obsidiana, aquí está la obsidiana ya, güey Tienen manzanas Ok, ya podemos hacer manzanas de Ay, perdón Ya me perdí No, ya, olvídelo Ya no me perdí ¿Dónde está la obsidiana, Pinopé? ¿Dónde está la obsidiana, Pinopé? ¿Dónde está la obsidiana, Pinopé? Pica, pica Pinopé, ¿dónde está la obsidiana? Ah, ya, a ver, te digo Estoy con Sonic Arriba, mira Ok, man Ok, perfecto Eh, todo, o sea, todo el diamante que tengamos, chicos, lo tenemos que tirar a... Ah, mira, aquí hay más Bueno, voy por el oro corto, güey Sí, sí Estoy en los pilares de madera de la entrada, güey Ah, pues métete hacia el fondo de la mina Para abajo, nos caímos nosotros ¿Quién agarró la caña? Oh, por dios, mira, ven a ver esto, Caimán A ver, a ver Tráemela, por favor Ay, va, tío, whataf Hay diamantes, sí, pero el pedazo cae ¿Me lanzo? No sé, güey, si ariesga No, no te la juegues, no te la juegues No lo haga, compa No lo haga, compa Ah, mira, aquí hay diamantes A tu espalda, Caimán Hay diamantes ¿En serio? Coge, compañero Creo que solo son dos, cuatro Pero no importa a ti, yo, no importa Diamantes, diamantes ¿Alguien quiere comida? Yo Cuidado, se caen aquí Aquí en la mesa de crafteo junto a la... Junto a la mesa de encantamientos hay comida Vale, vale Ven, te ayudo aquí para que bajemos Primero voy a picar este diamante Hay diamantes, hay, hay diamantes Ah, más diamantes Ah, más diamantes por aquí Ay, no Sí, me pican los mosquitos ¿Te caíste? Sí, güey, me pican los mosquitos Me quitó otros corazones, Felipe Más diamantes Ahora hay que hacer manzanas Sí, sí, sí Ouch Cuidado, cuidado Tranquilos, chicos, tranquilos No desesperéis No desesperéis, chicos ¿Tienen manzana? Yo no cogí ni una manzana Oh, 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 oh Yo tampoco Yo sí, tengo tres Wow, wow, creeper Yo tengo cuatro manzanas Hola, señor creeper Uh, ahí va, tío ¿Quieres explotar? No me hizo... No me hizo daño, no me hizo daño Uff Ahí les voy a ayudar, chicos Caimán, atrás Retirad a Caimán Que voy a cerrar Voy a cerrar Retuit Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué juegan? No, 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 no Uff Ultra hardcore, ultra hardcore Uff, compañero No, 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 no hagas eso Caimán, no, 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 no Caimán, atrás de ti Caimán No, no, mierda La mazana Sube, sube, sube Me hice crafteo Acá, 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 acá Caimán Acá, 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 acá Caimán No, 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 no Alcanzó a sobrevivir El pendejo No Me tiran los diamantes de la lava Tengo más, compañero Toma, tome ¿Quién tiene más diamantes? ¿Quién tiene más pendejos? Eh, tiene manzanas, chicos Manzanas no Demole tú a la... Los diamantes ajene Gene, toma, toma Yo te veo los míos Ay, no me jodas Y nos sacamos ahí armadura para todos Gene, checa el tabulador Pinope, ¿Qué te pasó? Me caí ¿Moriste? Ah No, está en rojo Voy a por manzanas Si, por favor Pero ten cuidado Como en rojo significa que... No se preocupa Que está a punto de morir Si, estamos en... Nos está viendo mucha gente Estamos grabando GG Uff Va a salir Milka Ajá Va a salir lechillo Milka No voy a salir yo ¿Están grabando? Ah, pues, pues, hola Hola, JT Hola Soy su Uy Soy su ¿Eres su? Sí, soy su pasivo Eh, voy por manzanas, chicos Y lo necesita Uh, encontró otro Rabin Encontró otro Rabin Perfecto, perfecto Tengo 62 de oro Encima de ti, Pinope Hola Digo, hola, que man Ah Hola, JT Algo interesante No Uh Eh, seguimos un poquito de... ¿Qué te ando diciendo? Usa la cobblestone, manco Genny, me le despegué un rato, Genny Ya está full de amante, Pinope, what the f... Yo también, casi, casi Dejen de usar, maldita... La pantera, chicos, en serio Ok, voy a utilizar la cobblestone Por favor Nos hicimos una base impresionante aquí Dos para cada uno Qué bien, Sonic Eres la pocha con su bocha Uy, sí ¿Pero qué? ¿Usaste nuestro oro o te salieron así? No, yo oro, mío Mi propio oro Ok, ok Qué pro, gracias, Sonic Nada ¿Verdad? A ver, qué más puede haber por aquí Ah, miren No hay más oro por acá Es que como... Como uno tiene como rapidez Entonces, al correr No se fija bien Y puede caer a la lava Rápidamente Así que... Yo tengo para tres manzanas más Ok Vale, yo tengo dieciséis de oro ¿Les sirve? Voy, voy donde ustedes Ya me sirve Sí, nos sirve para otras dos Eh, estás en la superficie, Genny No, no, no ¿Quieres que salga? Sí, sí, sal Para ya estar ahí Equiparnos todo ¿Por qué mis ven pies? ¿En qué altura estoy, tío? Ya estoy cansado Aquí lado uno, listo Estás en una montaña Porque aquí dice que... ¿Qué, Caiman? ¿Ya nos vamos para arriba? Eh, sí, sí No, estoy en los cores también Ok Hay que goler por donde venimos Ah, por acá ¿Qué necesita, Genny? Pues que me encuentren, cabrones Ya, espérame Ahorita nos vemos en el deadmatch Faltan cinco segundos Ok Quince segundos Quince segundos, faltan ya Uf Ahorita vos pon... En cuanto aparezcamos Voy a poner la mesa, Sony Para que te encantes Sí, mo Más diamante Más diamante aquí No, no, no Nooo Ya Mierda Fuck Me alcancé a equipar un poco Ahí está la mesa ¿Estamos? Pero el... Pero el... Este... No, ustedes están súper bien equipados Yo soy el que voy más mal Toma, toma Toma, Caiman Toma, hazte algo de... De hierro Vale, vale Tengo empuja en la espada Perfecto Tengo la caña Este... ¿Alguien me puede brindar un poco de lapiz lazuli? Toma Yo tengo, yo tengo Ah, ok, dale Vale Encantemos todos Protección 1 No... Cuidado no llegue No, eh, Sonic, dame... dame la... la lapiz lazuli, por favor ¿Quién tiene la... una manzana de oro? Necesito nada más ¿Quién me apueda? Dame, dame la lapiz lazuli, Sonic Ya te la di Sonic Tengo filo 2 Tengo filo 2 Nada, wey ¿Quién cogió mi espada? ¿Quién cogió mi espada? Yo no... Yo no... Yo no... Tío, yo digo, Caiman No... Tío, pero... ¿Por qué? Vamos, vamos, ahora sí Vamos, vamos, ahora sí No, chinguense el Junk Que yo me lo chingo, yo me lo chingo Vamos todos juntos porque la vez pasada, recuerden lo que pasó Si, si, si No, Zorgade Yo te sigo, Pinope, no te pierdo de vista A ver, por acá no hay nadie Yo estoy siguiendo a Pinope No veo... No veo a nadie Veo a alguien, veo a alguien, veo a alguien Mira, Sonic Si, si, si Si, si, si Ataquen, retaquen ¡Vamos! ¡Como andanas! ¡Como andanas! ¡Leroy! ¡Yankins! ¡Dale! ¡Que pillen, que pillen! ¡Dale, dale! ¡Atrás, atrás! ¡Me matan! ¡Ayúdeme! ¡Quita, quita, Sonic! ¡Eh! ¡Me hace combo, me hace combo! ¡Tengo a uno, tengo a uno! ¡GG! ¡GG! ¡Perfecto! ¡No! ¡Me colocó la! ¡Me colocó la! ¡Sonic, tío! Tranquilo, tranquilo ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! Voy, 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 Cayman, voy, voy ¡No! ¡Me hace la del pvp! ¡Me hace la del pvp! ¡Cuidado! ¡Tengo callo! ¡Tengo callo! ¡Manzanas doradas! ¡Eh! ¡Manzanas doradas! ¡Yo tengo un chingo! ¡Tengo cuatro! ¡Tengo tres! ¡Tengo tres! ¡Tengo tres! ¡Tengo nueve! ¡Tengo caiman! ¡Ahí está caiman! ¡Mira aquí quedó su cadáver wey! A ver, Comper, Comper, Comper! ¡Voy a hacer algo! ¡Voy a hacer algo! ¡Voy a hacer algo! ¡Quédate caiman! ¡Oh! ¡Oh yeah! ¡Que no va atrás! ¡Que no va atrás! ¡Estoy bien, que cabrón! A ver, yo voy a agarrar una cubierta de agua por si hago paz. ¡Ey! ¡Atras! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Neroy Jenkins! ¡Eso, eso! ¿¡Qué pedo?! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, tíralo, tíralo! ¡Un corazón, un corazón! ¡Le maté, le maté! ¡Perfecto! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Con lagazos! ¡Con lagazos! ¿Quién lo mató? ¿Quién fue la muerte de la derrota? No sé, güey. No, creo que lo maté yo, güey. ¿Sí? ¿Yo lo maté? ¿Lo mataste tú, pene? ¿Quién lo mató? Yo, 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 yo. Fui la muerte de la victoria. Estuvo bueno esto, güey. Yo me quedé como cuatro corazones. Sí, de hecho, este cabrón que llegó de sorpresa me bajó y me dejó tres corazones y medio. Sí, güey, como que traía bien, traía buen PvP el de la caña. Sí. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¿Para antes de cortar el vídeo? No, no, no. Esta partida muy épica, me gustó bastante y se disfruta. Sí, sí, los voy a dejar los canales de Sonic, el canal de Gene y el canal de Kaiman para que se suscriban. Está muy chingón su contenido y pues, bueno, eso es todo el espacio de este video. Hasta la próxima. Gracias, compañero. Adiós.